La estafa de la falta de agua en Ciudad de México y Estado de México Últimamente se han lanzado por medios de comunicación las noticias de que Ciudad de México está en peligro por la escasez de agua que en unos meses Ciudad de México estará agonizando porque el sistema de aguas como el Kutzamala están secos, están al límite y los medios de comunicación se han encargado de estarle diciendo a la gente que la gente es la culpable que la gente que desperdicia agua, que la gente es la culpable de este desabasto o peor aún le echan la culpa al calentamiento global pero al menos en el centro de nuestro país el verdadero culpable es y ha sido el gobierno y ahí les va porque prepárense, chequense como los medios de comunicación le echan la culpa a la gente Al igual que le ocurre a muchos de ustedes, en mi colonia también hay reducción en el suministro de agua y a quien señala si los principales culpables o los principales responsables digamos de todo esto somos nosotros mismos Y eso da muchísimo coraje porque si alguien es el culpable del desabasto de agua en primer lugar está el gobierno ¿O qué? ¿Ya se les olvidó lo del cártel inmobiliario? Durante más de 20 años en Ciudad de México se han dado permisos a diestra y siniestra para que se construyan centros comerciales, edificios, departamentos y oficinas Y es que aquí sale embarrado todo el gobierno Este video no es de ningún partido político Aquí todos están embarrados y ahí les va uno por uno El PAN estuvo envuelto en escándalos con los del cártel inmobiliario Destruyeron árboles, destruyeron casas y construyeron centros comerciales ahí en Coyoacán Han entregado terrenos, han facilitado papeles para que hoy en día se sigan construyendo y construyendo edificios Compran pequeñas casas, las destruyen y construyen edificios Y esos permisos los entregan las alcaldías Y ninguna alcaldía se salva Miguel Hidalgo, Tlalpan, Gustavo Amadero, Álvaro Obregón Todas las alcaldías con su moche entregan contratos Entregan la posibilidad de que se destruya una casa y se construyan edificios Y esto está pasando en todas las alcaldías Yo me salgo aquí de mi casa y vean lo que encuentro Miren por ejemplo en esta zona así funciona Compran una casa, la tiran, construyen departamentos Y así se va haciendo la burbuja inmobiliaria Acá también era una casa La compran, destruyen y hacen departamentos Y así en todas las avenidas Y entre más sigues caminando, igual Vean departamentos Aquí ya compraron, está vacío vean Está vacío pero Pues van a construir departamentos En todas estas colonias De casas se están pasando a departamentos Y vean siguen y siguen construyendo No hombre la construcción en Ciudad de México no para Camiones y camiones de construcción Vean Acá de este lado Y todo para apropiarse de las casas Y construir departamentos Es una sola calle Es una sola calle de la Ciudad de México Y vean cuántas construcciones hay Derriban una casa Y construyen edificios Esos méndigos cárteles inmobiliarios Que entregan terrenos Concesiones Y es un negociazo Para que se construyan departamentos Y se vendan caros Y los del mismo gobierno Salgan beneficiados Si no salieran beneficiados ¿A poco entregarían tantos permisos? Tantas concesiones Pero no solo son los de ese partido Porque recordemos que en Ciudad de México Ha sido gobernada por PRD Y Morena E inclusive Cuando surgió todo esto De los cárteles inmobiliarios Y que estaban inmiscuidos Los del PAN Se les dejó libre Se les dejó terminar sus construcciones Y lo pueden ver Ahí están los centros comerciales De Coyoacán funcionando La gente que se tuvo que mudar La gente que fue arrebatada De sus casas De sus terrenos Ahí están funcionando ¿Y quién permite el funcionamiento De todo eso? Pues el que gobierna Todo Ciudad de México Y esto también pasa En el Estado de México Ahorita ya es el mismo gobierno Pero apenas hace un año Eran diferentes partidos políticos Y los dos Se hicieron de la vista gorda Los dos han permitido Que se sigan construyendo Se está creando Una burbuja inmobiliaria Hasta el mismo presidente dijo Dijo que no hay problemas inmobiliarios ¿Cómo no? Cada vez está más caro todo La gente cada vez Se tiene que mover de casa Mover de zonas Porque ya no alcanza Para pagar rentas Y entre los que siguen Construye y construye Y no les ponen un alto Y entre la gentrificación Entonces tenemos Una Ciudad de México Saturada Un Estado de México También saturado Mucha gente Y poca agua Y ahora resulta Que los medios de comunicación Y el gobierno Van a decir Que es culpa De la gente Que gasta mucha agua Salgan a la calle Ciudadanos Salgan a la calle Dense cuenta Cómo se están Construye Y construye Y construye ¿Ustedes qué creen? Todos esos edificios Que se van a llenar De gente También necesitan agua Y los más afectados Van a ser Los barrios populares Las orillas Y me caga La gente Que le vaya a querer Dar esto Un sentido político Claro Los otros presidentes Dieron concesiones También a cerveceras Refresqueras A empresas Y cada estado Tiene su problemática Nuevo León Chihuahua Baja California Cada uno Tiene su problemática Pero es más o menos Parecido El gobierno Entregando el agua A grandes empresas Y los ciudadanos Que chinguen A su madre Los ciudadanos Que agarren sus botes Y vayan a buscar agua Es una problemática Que está pasando En todo el país Pero este video Me estoy centrando En Ciudad de México Lugar En donde no se para De construir Donde está ocurriendo La gentrificación Y donde a ningún Gobierno Municipal Que son las alcaldías Ni a nivel Jefatura de gobierno O gobernador Y es más Ni a nivel federal Le ha importado Detener Esta sobreexplotación Quieren seguir Metiendo gente A la ciudad Empresas Construcciones Con la limitada Agua Que queda Y hay opciones Claro que se tiene Que descentrificar Se tienen que Implementar planes Pero con estos Gobiernos corruptos Que solamente Entregan concesiones Que se les dan Permisos De seguir construyendo A diestra y siniestra Pues no se ve Ni por donde Se solucione esto ¿Qué tenemos que hacer Como ciudadanía? Alzar la voz Quejarse Pelear Por las zonas Verdes No permitir El desalojo De familias Para construcción De edificios Únanse como vecinos Reclamen Porque al rato Cuando esos edificios Tengan agua Y ustedes que viven Al lado no tengan Ahí va a estar cabrón O que se las Estén soltando ahí Cada ocho días Para tenerlos calmados Y no me importa De qué partido político Seas Todos han salido Embarrados A ninguno Le ha importado Detener esto Al menos en Ciudad de México Y Estado de México No sé Cada quien tendrá Su historia En los demás estados Y bueno campeones Espero que este video Les haya gustado Que les sirva Para reflexionar Y que les sirva Para alzar la voz Y no ser dejados Que se unan Como vecinos Que se unan Como ciudadanía Yo soy Caballero Gus Y nos vemos En el siguiente video Buenas noches Con alegría Pshhh